Ok antes que nada solo quiero decir una cosa, y esa es que no tengo nada mejor que hacer hoy así que empezaré con los leyendo y luego cuando acabe este mes comenzaré con los hermanos Pendragon, técnicamente remake ya que nunca guardo los capítulos, o al menos no lo hacía hasta ahora, así como con el rey bestia y true celestial dragón así como su respectivo leyendo con algo de suerte serían dos vídeos al día pero bueno de todas maneras no tengo nada mejor que hacer, pero en fin ahora si comencemos con esto. Capítulo 1 Entonces, resumiendo las cosas, fuiste donde tu padre a pedir un libro sobre nuestro futuro inmediato y quieres que lo leamos juntos. Pregunto a Naruto quien actualmente estaba sentado en su escritorio mientras miraba genuinamente curioso a su linda y atolondreada novia, quien efectivamente estaba sosteniendo un libro. Sipi Ella dijo con una sonrisa y un brillo de diversión pura en sus ojos honestamente no entendía por qué razón ella estaba actuando así pero bueno realmente hacía mucho pero mucho tiempo que había tomado la decisión de que las cosas que haría Milim siempre iban a ser simple y llanamente lo más raras posible y por ende el tendría que ignorar una buena parte de las locuras que ella hiciera por placer o diversión. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Pregunto a Naruto con una ceja enarcada antes de que Milim simplemente dejara el libro sobre su escritorio y posteriormente se sentó en el regado de su amado y puso sus brazos alrededor de su cuello. Porque mi lindo y adorable se mi elfo, será divertido. Vi las primeras páginas y es un libro verdaderamente interesante, aunque tiene un inicio muy pero muy lento. Naruto por su parte simplemente comenzó a pensar en ello realmente no tenía muchas ganas de comenzar a leer un libro especialmente porque francamente los libros de historias de rabbi eran generalmente super exagerados para ganar más ventas e incluso los que estaban basados en sus vidas por norma general exageraban mucho los eventos, además no estaba del todo seguro que leer un libro sobre su futuro no estuviera contra las leyes del tiempo espacio. ¿Piensas mucho las cosas? ¿Piensas mucho las cosas? Pregunto Milim no es que le molestara mucho, pero dudaba que su siguiente táctica de persuasión fuera algo que una niña de 12 años debiera ver. Es el único lugar en este lugar que no está agitado ahora mismo, las mudanzas son realmente malas por aquí y lo sabes. Dijo Wendy con un encogimiento de hombros realmente en sus 12 años solo había visto dos mudanzas masivas del gobierno mundial mágico sin embargo las que había visto eran tremendamente agitadas y bastante malas ya que tenían que mover absolutamente todo y sellar los castillos para asegurarse que se mantuvieran completamente intactos y lejos de esas bestias inmundas. Bueno parece que somos dos contra uno cariño. Dijo Milim con una sonrisa ignorando que ahora mismo la ceja de Naruto estaba temblando. Bien, pero si no metemos en problemas quiero que sepas que te culpare de todo. Dijo Naruto finalmente aceptando esta idea, más que nada porque sabía que si no lo hacía entonces Milim y Barra o Wendy terminarían trayendo a más y más personas para intentar convencerlo y su oficina, aunque muchos se negaran a reconocerlo no era un lugar para reuniones sociales. ¡Hurra! Grito Milim provocando que ambos cayeran de espaldas debido a que incluso cuando ella se contenía su fuerza seguía siendo lo suficientemente monstruosa como para romper la barrera del sonido con un simple puñetazo dado al aire, y aunque Naruto podría soportar el efecto de dicha causa, su silla era una historia diferente. No obstante Wendy por su parte simple y llanamente eligió ignorar esto y simplemente eligió retomar su proyecto de la silla de oficina perfecta, ella realmente pensó que la silla que acababa de ceder sería perfecta, aparentemente se había equivocado. En realidad, la alfombra es bastante cómoda así que lee cuñadita. Dijo Milim quien en realidad encontraba su posición actual bastante cómoda además el primer capítulo del libro en realidad no era tan largo. Antes de comenzar y esta es una pregunta que no tiene que ver para nada con la historia sino con una duda que quiero que realmente me respondan, ¿Soy el único que encuentra atractiva a Lute de Azbin Hotel? ¿Quién es Lute? Pregunto Wendy genuinamente confundida por supuesto sabía sobre Azbin Hotel, pues a diferencia de su hermano ella sí que leía las historias del Kyo Davi y se habían hecho varias menciones al Hotel Azbin en varias de ellas pero nunca hubo como tal una historia de ellos, o al menos no una que ella hubiera leído después de todo tenía una serie de novelas para mayores de edad que ni su madre ni hermano le permitían tocar hasta que tuviera 18 años, algo realmente hipócrita después de todo Naruto tenía solo 15 años y él ya había leído todas ellas. Oh ella, dijo Milim mientras comenzaba a rebuscar algo en sus bolsillos y cuando la encontró simplemente se la arrojó a Wendy quien miró detenidamente la imagen de la foto por unos cuantos minutos antes de simplemente ascendir, la chica era realmente bonita incluso ella quien era completamente heterosexual tenía que reconocerlo. ¿Por qué tienes eso? Pregunto Naruto mientras se ponía de pie siendo seguido poco tiempo después por Milim. Siempre es bueno ampliar horizontes, y créeme tengo muchas otras potenciales compañeras para ti en mente. Dijo Milim con una sonrisa haciendo que Naruto simplemente suspirase, si debió suponerse que esa era de las posibles respuestas de Milim. Capítulo 1. Una nueva era. ¿Cuánto tiempo había estado en este lugar? Claro entendía que su familia tenía un interés realmente único en este niño, pero realmente tenerle esperando junto a una botica que tenía una perfecta vista de la entrada al Callejón Diagón por más de una semana era un poco demasiado estúpido en su opinión, es decir quien les garantizaba que en realidad el chico no había venido ya. Era el maldito Harry Potter, está bien fuera de Gran Bretaña y la península ibérica el realmente no era tan famoso, porque siendo honestos Voldemort no fue ni la mitad de lo que llegó a ser Grindelwald, pero el chico aún así era famoso y verdaderamente debería haber sido criado en un hogar mágico que seguramente lo habría traído a este lugar. ¿Quién? Pregunto Wendy quien realmente nunca había escuchado nada sobre un tal Harry Potter y de hecho según lo que ella recordaba la familia Potter, al menos la rama de Gran Bretaña estaba más muerta que la familia Flamel. Es una celebridad en Reino Unido, Arturia francamente encuentra su fama bastante estúpida y molesta. Dijo Naruto con indiferencia honestamente él tampoco tenía una idea clara de por qué razón se le enviaría a él, quien era el jodido hechicero más fuerte a buscar a una celebridad, vale ahora mismo su familia estaba agenciándose votos en el gobierno inglés para poder poner nuevamente todo en orden y anular todas las malditas leyes pro sangre pura y mugle que se han validado en los últimos 50 años y poner un poco de orden en ese gobierno claramente deficiente, pero, he perdido el hilo. Enviarte a buscar a Harry es una pérdida de tu tiempo. Le recordó Milim quien gracias a su conexión mental fue capaz de recordarle cuál era el hilo original de sus pensamientos. Gracias. Fue todo lo que dijo Naruto quien eligió no volver a ese tema porque conociéndose como se conocía estaba más que seguro que de alguna manera se las terminaría arreglando para volver a salirse de la línea de pensamientos que quería, de hecho ya lo estaba haciendo ahora mismo, maldito cerebro de hechicero y su incapacidad de pensar de forma lenta. ¿Por qué? Pregunto Wendy quien no necesitaba del vínculo profundo que tenía Milim con su hermano para saber que ahora mismo estaba por explotar debido a su cerebro jodidamente velos y bueno no necesitaba que su hermano liberara una cantidad inhumana de energía maldita en un ataque de ira, aún estaban lidiando con las consecuencias de la última vez. Larga historia, resumiendo su madre era pariente lejana nuestra, un señor oscuro quería matar a su hijo y usó un ritual prohibido de vida por vida para salvar la vida de su hijo. Dijo Naruto manteniendo las cosas simples por dos motivos principales el más importante es que en realidad no sabía todos los detalles de la situación y si había algo que odiaba eso era que no se tuviera la información completa y por eso si él no contaba con la versión completa de los hechos mantendría las cosas simples, pero al mismo tiempo comprensibles. Y la versión más larga. Sin embargo, para Wendy las cosas no estaban del todo claras. No tienes autorización para saber eso niña. Y esa era la segunda razón por la que mantuvo las cosas simples, el caso Potter era de grado especial por lo que Wendy quien pese a ser de grado uno desde su nacimiento únicamente por su condición de princesa no tenía autorización para conocer más detalles. Esto simplemente hizo que Wendy simplemente suspirase antes de continuar con su lectura. Aunque su madre insistió en que la dirección de la carta era de un barrio de bestias. ¿Espera qué? Pregunto una voz que hizo que los tres jóvenes voltearan la cabeza para ver a su madre barra suegra entrando en la oficina con la intención muy segura de discutir algo realmente importante con Naruto o en su defecto intentar convencerlo de que para un miembro de la familia real 15 años era una buena edad para empezar a tener bebés. Hola mami. Dijo Wendy quien realmente esperaba distraerla lo suficiente como para permitirle escapar de esto ya que realmente no deseaba escuchar la discusión de tienes 15 dame nietos ya de su madre, la había estado escuchando casi todos los días desde que Naruto cumplió los 15 hacia solo unas semanas atrás. Nada de hola mami ¿qué están haciendo? Dijo Kusina quien al escuchar barrio de bestias y su nombre salir de la boca de sus hijos no le gustó pero para nada. El padre de Milim le dio permiso para leer un libro sobre nuestro futuro inmediato. Dijo Naruto en un intento de aplacar la furia de su madre. Bueno, darme permiso, no decirme que no, no hay una diferencia muy grande. Dijo Milim con una sonrisa nerviosa. Verdaderamente nunca le dieron permiso pero ella era la bebita consentida de su padre así que la probabilidad de que se enojara con ella era muy, pero muy baja por no decir casi inexistente, especialmente porque dejó pistas para que toda la culpa recayera en una de sus hermanas o incluso en su hermano, aunque siendo su padre quien era y el hecho de que no había venido hasta ahora era una muy buena indicación de que en realidad esto no le importaba lo suficiente como para ponerle fin. Debí suponerlo. Dijo Naruto con un suspiro. No importa ahora, ¿qué fue eso de un barrio de bestias? Pregunto nuevamente Kusina haciendo que su hija la pusiera al tanto de la situación, bueno tan al tanto como estaba ella misma después de todo aún le faltaban muchos detalles. No esto es altamente ilegal. Madre controlas los tribunales, y las leyes. Le dijo Naruto con una cara de póker, es decir su madre había roto varias leyes en el pasado únicamente para obtener lo que deseaba y bueno saber el futuro era algo que podría ser sumamente útil. Me supongo que es cierto, avísenme si el futuro tiene algo de lo que debamos preocuparnos. Dijo Kusina antes de simplemente salir de la habitación realmente cuanto menos supiera de lo que estaban haciendo sus bebés y su juera más podría jugar la carta de la negación plausible. Bueno la única cosa buena que salió de esta situación era que en realidad puso en su lugar a varios padres de niños nacidos de padres no mágicos, desde Voldemort las restricciones en el estatuto internacional del secreto se hicieron mucho pero mucho más severas, esta vez ya no se permitía a los padres bestiales de niños mágicos venir a ningún asentamiento mágico, si bien podrían quedarse con sus padres hasta que alcanzaran la madurez mágica y se hubieran enamorado de las maravillas del mundo mágico una vez que esto pasara ya no se les permitiría regresar al mundo normí, a no ser que se les hubiera hechizado de tal manera que no fueran capaces de revelar su mundo, en Inglaterra el número de magos que abandonaban el mundo mágico era realmente grande, no es que les sorprendiera mucho que digamos este país estaba a reventar de supremacistas de sangre, algo realmente tonto en su opinión, es decir era Uzumaki, no existía mago con sangre más pura que su familia y si bien su familia despreciaba a las bestias normis, pues ciertamente no tenían problema alguno con los niños nacidos, mandarte a ti al país más pro bestias no es precisamente una buena idea. Comento Wendy sabiendo mejor que nadie que su hermano en realidad era un poco agresivo cuando se trataba de esas bestias claro ella misma tenía sus prejuicios, pero cuando se trataba de lidiar directamente con ellos pues su hermano tenía la política de golpea primero, golpea segundo y nunca preguntes, ¿por qué lo dices? Pregunto el propio Naruto no tanto indignado sino más bien curioso. Regulus Blackstar. Le dijo Wendy haciendo que Naruto simplemente sonriera sin nada como lanzarles su técnica emblema a esas bestias para mostrarles que sus armas más fuertes no eran absolutamente nada ante el poder de un hechicero de categoría divina. Estaba tan sumido en estos pensamientos que por poco se pierde la gran forma del semijigante agarid entrando en el callejón diagón con una versión miniatura de James y dio tapotera a sus espaldas, si no era precisamente fanático de James, el sujeto era literalmente un intolerante, pero bueno el chico creció como un príncipe mimado, Harry por su parte en realidad estaba mal vestido con ropa al menos dos tallas más grande que la que debería usar, era bajito de hecho extremadamente bajito y eso que lo decía el quien a menudo recibía burlas de su hermana pequeña y sus primos mayores por ser un enano, además de eso estaba realmente flaco, al menos el chico estaba realmente feliz, si el salto alegre que tenía su paso y las miradas de incredulidad y asombro en su rostro eran una señal de ello, claramente no había mucho daño en él así que simplemente tomó una decisión bastante apresurada, la misión era sencilla entra, conoce al chico y llévalo a casa sin importar que tengas que hacer, pero ahora las cosas eran muy diferentes, Harry no que antes de llevarlo a casa tendría que hacer control de daños. No tienes algo que nos permita verlo. Le pregunto Naruto a Milim quien simplemente se encogió de hombros realmente no tenía nada que les mostrara una imagen, era Milim princesa dragón de la devastación, no Milim la princesa dragón de, en realidad no tenía un chiste para esto. Podría tener algo en mi laboratorio, pero no garantizo nada. Dijo Wendy quien como una maje y aprendiz de Azazel en realidad tenía varios aparatos con diversas funciones mágicas en su laboratorio, aunque no estaba del todo segura de tener algo que pudiera mostrarles imágenes de un libro, especialmente de un libro que narraba su futuro, pero no perdería nada con revisar sus cosas una vez que terminase con la lectura. Buenos días, Agarid. Dijo Naruto suavemente mientras se acercaba al camino del semijigante y el niño de 11 años fingiendo ser un simple transeúnte más en este callejón. Agarid por su parte simplemente se sorprendió, aparentemente no esperando ver a Naruto de todas las personas en este lugar, sin embargo, pronto se sacudió de su sorpresa y sonrió alegremente. Buenos días, Naruto. Dijo Agarid alegremente, Naruto simplemente hizo una ligera mueca, claro el hombre no era un pura sangre y por ende desconocía el protocolo adecuado, pero aún así no estaba acostumbrado a que lo llamaran tan abiertamente por su nombre de pila, sin embargo, era Agarid, aunque era un fanático de Dumbledore su madre siempre le describió al amable semijigante como un una persona realmente amable, aunque un poco tonta, solo estaba ayudando a Harry a conseguir sus útiles escolares. Dijo alegremente mientras palmeaba suavemente el hombro del niño, aunque suavemente para un semijigante era, bueno bastante fuerte. Tranquilo cariño, respira, respira no hiperventiles. Dijo Milim mientras hacía que Naruto controlara su ataque de ira al hacerle respirar repetidas veces en una bolsa de papel, con cuestionable éxito, no creo que esté funcionando. Dijo Wendy mientras miraba como su hermano tenía su ceja, temblando un claro indicio de que su ira estaba a punto de estallar, afortunadamente este lugar era 90% a prueba de estallidos de ira de su hermano. Puedo ver eso. Respondió Naruto secamente, no es que quisiera ser osco y grosero ahora mismo, pero como un príncipe sangre pura, literalmente hablando, la falta de modales le resultaban un poco molesto, especialmente porque a Garit se olvidó completamente de hacer las presentaciones adecuadas, motivo por el cual simplemente miró a Garit con una ceja levantada. Oh si lo siento señor. Se disculpó el hombre rápidamente. Harry este es el joven príncipe Naruto Uzumaki, fue contratado este año para una clase que se implementara este año en Hogwarts, también fue designado como el consejero escolar, joven príncipe este es Harry Potter. No fui contratado me obligaron a dar clases. Dijo Naruto para sí mismo ya que realmente lo habían contratado en realidad era realmente rico y no necesitaba el trabajo ni mucho menos. En cuanto a por qué fue el quien fue designado para dar la clase especifica que le otorgaron bueno eso era sencillo, era mitad elfo, era verdad en términos de poder bruto un elfo estaba bastante por debajo de un hechicero de categoría divina y especial, pero eran la única raza con mentes completamente inmunes a cualquier habilidad mental incluso el siendo solo mitad elfo era completamente inmune a cualquier artimaña que Dumbledore intentara hacer en su contra para evitar que le explicara a los niños las verdaderas tradiciones de su gente, eso y era el único que no tenía problema alguno en insultar, denigrar y muchas cosas más a los mocosos nacidos de bestias siempre y cuando se lo merecieran. Fue un poco osco pero lo suficientemente bueno como para que Naruto eligiera ignorar la falta de modales adecuados, aprovecharía sus ratos libres una vez que todo comenzara las clases para ayudar a Grit con sus modales, y a asearse un poco, después de todo ser un semijigante no era una excusa para lucir de esta manera. Hola, profesor Uzumaki. Dijo Ari mientras le extendía la mano. Naruto simplemente suspiró, lo que quedaba del verano iba a ser bastante horrible, tendrían que corregir el comportamiento del niño, pero todo esto era por el legado de la tía Lily, por eso mismo simplemente tomó su mano y la apretó con fuerza durante un segundo, no era el protocolo estándar, pero rechazar un apretón de manos era incluso más grosero que escupir a alguien en la cara. Es un honor conocerte heredero Potter. Sin embargo, él siempre respetaría el adecuado protocolo sangre pura que su amada madre había inculcado en su joven mente tan pronto como tuvo la capacidad de leer y escribir. A Grit, llevaré al heredero Potter a buscar sus suministros, entiendo que tú eres consciente de mi relación con sus padres después de todo, y mi madre desea conocerlo. Le dijo a Naruto al semijigante, claramente no iba a discutir esto, era una decisión tomada y punto. Wow enfoque super directo, ¿qué tan importante es la casa Potter? Pregunto Wendy preguntándose qué tan importante era la familia del chico como para que su hermano usara un enfoque tan directo en lugar de simplemente provocar una conmoción y llevarse el chico. Tienen la patente y las recetas de varias pociones sumamente importantes en sus bóvedas. Le dijo Milín diciendo lo más importante, aunque en realidad bien podrían liquidar al chico y reclamar sus bóvedas como suyas, como sus parientes más cercanos, lo cierto es que tener a una celebridad de su lado era un poco mejor para su imagen pública. Sus palabras por supuesto hicieron que a Grit parpadeara confundido un par de veces, claramente él no tenía ni idea de qué hacer ahora mismo. Er, bueno, el profesor Dumbledore me encargó un recado. Dijo a Grit confirmando las teorías de Naruto, él realmente no sabía cómo reaccionar ahora mismo, bueno solo una cosa más por hacer una vez que comenzaran las clases, honestamente no entendía por qué lo asignaron a dar la clase de etiqueta y costumbres mágicas, pero supuso que era porque era solamente tres años mayor que los alumnos de primer año y sería más fácil para él conectarse con ellos. Sabes también como yo que no es por eso, sino porque eres el único al que no le temblara la mano para hacer lo que se tiene que hacer. Le dijo Wendy quien, aunque no estaba muy informada sobre la situación actual de Gran Bretaña, sí que sabía que era el país mágicamente más atrasado, debido a los últimos 50 años de dirección a manos de la cabra loca, Gojo también era una buena idea, pero conociéndolo todo el conejo estuvo de acuerdo que él terminaría matando a alguien en su primera semana, mientras que Naruto aún con sus problemas de ira tardaría al menos un año antes de explotar lo suficiente como para llegar a esos extremos. Mayor razón para hacer esto a Grit, solo necesitaré la llave y el boleto del señor. Potter, te doy mi palabra como príncipe de los nuestros que el heredero Potter tendrá todo lo que necesitará para Hogwarts antes de que termine el día. Dijo Naruto con firmeza y simpleza. Harry por su parte simplemente observó fijamente su conversación, mirando entre el joven adolescente y a Grit. Un, bueno, si estás seguro de eso señor, gracias eso hará las cosas un poco más fáciles. Le dijo a Grit quien aún estaba nervioso ahora mismo antes de mirar a Harry. Harry, ¿estarás bien con el señor Uzumaki? Es un mago muy amable y responderá cualquier pregunta que tengas sobre las clases, ¿de acuerdo? Le dijo a Grit ahora con su tono siendo mucho más alegre. Harry por su parte simplemente miró a Naruto con un poco de incertidumbre en su mirada, luego volvió a mirar a Grit, evidentemente sentía que en realidad no tenía otra opción el tono del hombre de cabellos rojos, dejó muy en claro que lo haría le gustase a Grit o no así que simplemente asintió levemente. Buen chico Harry, intentaré venir a despedirte, pero si no lo logro, te veré en Hogwarts. Le dijo a Grit alegremente. ¿Asistirás a mis clases de etiqueta así sea lo último que haga? Pensó Naruto con su mejor cara de póker. Harry por su parte simplemente trató de sonreír, pero comprensiblemente ahora mismo estaba un poco abrumado y un poco herido por haber sido entregado a un adolescente apenas mayor que él mismo que encima tenía un aspecto realmente severo con tanta rapidez y sin mucha resistencia, ¿cuál era ese recado que tenía que hacer como para aceptar esto tan fácilmente? En realidad, tengo la misma curiosidad sobre eso. Dijo Naruto para sí mismo preguntándose qué tipo de misión encomendada por la maldita cabra sería lo suficientemente importante como para hacer que a Grit abandonada a Harry con él, no que lo molestara, pero lo encontraba intrigante. ¿Por qué? Pregunto Wendy y ella no conocía a Grit, pero si esa acción hizo que su hermano tuviera su curiosidad en el tema entonces significaba que no era algo para nada usual. Grit es bastante tonto, pero, sumamente terco cuando la cabra loca le deja una labor y a no ser que hubiera algo más, él no lo dejaría ir con tu hermano. Fue la sencilla explicación de Milim haciendo que Wendy mirase a su hermano mayor para buscar una confirmación de las palabras de su cuñado quien simplemente asintió en confirmación. Está bien a Grit, un, gracias por sacarme de esa isla y traerme aquí. Dijo Harry haciendo que la expresión de Naruto cambiase completamente de golpe, ¿qué demonios hacía un heredero de una casa antigua y noble viviendo en una isla? No hay problema Harry, y si tus familiares te causan problemas escríbeme. Le dijo a Grit con una sonrisa sin darse cuenta de que ahora mismo Naruto estaba totalmente confundido, o si sin duda alguna el joven pelirrojo iba a tener un día de campo cuando se enterase de lo que había pasado su joven primo. ¿Por qué tengo la sensación de que las cosas van a terminar contigo liquidando a una familia de bestias? Pregunto Wendy con una cara de póker. ¿Por qué siempre que tu hermano sale de este lugar siempre termina masacrando a una familia de bestias? Le dijo Milim con una sonrisa y ganándose una mirada de parte de su cuñada. Era una pregunta retórica verdad. Pregunto de regreso ganándose únicamente un asentimiento de parte de su cuñada. Está bien. Dijo Harry en ese momento ignorando completamente el hecho de que en realidad no tenía medios para contactar con a Grit. Con un asentimiento alegre, a Grit sacó la llave dorada y el boleto de Harry de su bolsillo los cuales le entregó a Naruto antes de apresurarse a alejarse por el callejón. Tan pronto como lo hizo Naruto simplemente inhaló profundamente antes de dirigirle a Harry una mirada serena. ¿Está bien, heredero Potter, está listo? Pregunto Naruto mientras se paraba a un lado de Harry y colocó suavemente una mano sobre su hombro luciendo que estaban realmente escuálidos ahora mismo. Una acción que hizo que Harry se pudiera realmente tenso, algo que no fue pasado por alto por Naruto, este era un procedimiento sangre pura adecuado, un padre o un hermano mayor siempre llevarían al hijo sujetando por el hombro cuando estuvieran en público ¿Por qué razón Harry se tenso ante una práctica habitual? Oh mierda esto no le va a gustar a madre. Dijo Naruto con un grunido realmente las cosas estaban realmente mal, lado bueno si la situación era la adecuada tendrían a un chico mentalmente roto dispuesto a morir si ellos se lo ordenaban si eso significaba ganarse un poco de respeto, reconocimiento y cariño. Definitivamente eso no le va a gustar. Dijo Wendy sabiendo que en realidad las cosas en realidad estaban bien pero bien jodidas respecto al heredero Potter y sin duda alguna la sangre iba a correr si las cosas eran como ella y su hermano pensaban, lo que teniendo en cuenta el nivel de análisis de ambos en realidad era más que probable que las cosas resultaran así. Si señor. Le dijo Harry antes de sacar su lista de la escuela. En, ¿qué deberíamos comprar primero señor? Dijo Harry provocando que la ceja de Naruto temblase, ¿dónde había crecido este niño? Cualquier mago sangre pura o mestizo que se preciase sabría que la forma correcta de dirigirse a él o a cualquier miembro de la alta sociedad era por su título, maldita sea él y su hermana eran realmente cercanos y aún así siempre se llamaban hermano mayor y hermanita respectivamente cuando estaban en público, ese era el protocolo. No es necesaria, como profesor me tome la libertad de memorizar la lista, además de eso le agregaré algunas cosas que harán que su vida sea más fácil en el futuro así que guárdala. Le dijo Naruto con su lenguaje siendo el adecuado en todo momento. Ambos sabemos que la memorizaste únicamente porque tienes memoria fotográfica. Le dijo Milim con una sonrisa ya que Naruto únicamente leyó la lista una única vez, hace 10 años cuando aún era solo un chico de 5 años por mera curiosidad y nunca jamás fue capaz de olvidarlo. En realidad le hicieron algunos cambios en los últimos 10 años. Dijo Naruto con una mueca algo que hizo que tanto su hermana como su novia supieran inmediatamente que dichos cambios no eran precisamente buenos así que eligieron muy sabiamente no preguntar cuáles fueron dichos cambios. Y con eso dicho Naruto simplemente comenzó a guiar al chico hacia el maloliente boticario, no porque fuera un experto en pociones sino porque bueno era el local más cercano, y Harry por su parte no puso resistencia, probablemente no querría arriesgarse a enojar más al profesor, aparentemente había notado su ceja temblando cada vez que lo llamaba señor. Mientras caminaban hacia el lugar todos los demás ocupantes del callejón y la tienda se alejaron rápidamente al ver a su joven príncipe, afortunadamente hoy no había mucha gente, aunque Naruto estuvo seguro de que el niño había notado el evidente cambio de ambiente, afortunadamente fue inteligente y había lanzado un pequeño glamour sobre el cabello de Harry para que este cubriese su cicatriz. Tan pronto como estuvieron en el estante donde estaban los materiales adecuados para el kit de primer grado Naruto se detuvo notando como ahora mismo Harry miraba alrededor de la tienda, encogiéndose ocasionalmente cuando vía partes de animales en francos, o arrugando la nariz cuando veía algo particularmente desagradable, si definitivamente hablando el chico no creció en un hogar mágico, cualquier tutor adecuado le habría explicado el legado de su familia, Fleamont Potter su abuelo paterno fue uno de los mejores maestros de pociones. La lista le dijo que consiguiera un kit con ingredientes básicos para pociones hereder o Potter, pero mi consejo personal es que consigas dos cucharadas de todos los artículos de este estante para hacer tu propio kit, salvo por un par de ingredientes en este estante como el hígado de dragón son parte del kit de primer año, pero este solo está conformado por una cucharada de cada ingrediente. Le explico Naruto mientras tomaba una caja que servía para colocar los ingredientes un pequeño añadido de su prima a esta tienda cortesía de la corona inglesa, para asegurarse que no hubiera percance alguno con los ingredientes o se mezclaran entre ellos. ¿Cómo por qué, Wendy realmente estaba confundida ahora mismo, es decir, ¿qué demonios hacia el hígado de dragón? Un ingrediente restringido de categoría 3 en los artículos para estudiantes de primer año, maldita sea incluso los hechiceros solo podrían trabajar con él si eran particularmente talentosos en el ámbito de las pociones, después de todo el hígado de dragón no solo requería matar a los dragones menores lo que de por si era una tarea sumamente difícil, sino que la maldita cosa tendía a explotar casi por cualquier cosa. Son ingleses hermanita, hacen cosas raras. Le recordó Naruto a su hermana. Supongo, dijo Wendy antes de ponerse sería. Compra esa maldita tienda y reorganízala. Y con eso dicho Naruto simplemente se rió entre dientes mientras revolvía juguetonamente el cabello de su linda hermanita sin duda alguna ella era adorable cuando se ponía así. ¿Por qué compramos dos cucharadas entonces señor? Preguntó Ari nuevamente notando como la ceja de Naruto temblaba cuando lo llamó señor. Una cosa que debe saber heredero Potter, cuando uno aprende cometerá errores, en pociones particularmente este es un hecho, y por lo que el profesor de la materia, el heredero Prince me ha dicho, muchos de sus alumnos no se molestan en corregir sus errores, porque no tienen la posibilidad de hacerlo por falta de ingredientes adicionales, y no pienso permitirle hacer eso. En realidad, le daba bastante igual si cometía errores, pero su familia era una de hábiles maestros de pociones y no podría vivir consigo mismo si no hacía todo lo posible por mantener ese legado. ¿Está bien señor, pero por qué la lista no nos dice simplemente que consigamos dos cucharadas? Preguntó Ari claro aún estaba curioso y preocupado por la ceja temblante de Naruto, pero pese a eso él mantuvo su tono tranquilo y lo más amable posible. Los últimos diez años han sido un caos para el gobierno heredero Potter, los que estamos en el poder nos vimos obligados a tomar prioridades y la junta de gobernadores de la escuela tomó el control de la escuela junto al director mientras nosotros trabajamos en las reparaciones de la guerra, fue la junta de gobernadores quien considero que su sugerencia especifica aumentaría demasiado los costos de los útiles escolares, en lo personal no me agradan mucho, no son capaces de darse cuenta de que están obstaculizando la capacidad de los estudiantes para aprender, solamente para ahorrarse unos pocos Knuts. Le explicó Naruto con su tono sereno, pero claramente con resentimiento alguno, una de las pocas cosas que le hacían enojar realmente era que se les negara a los jóvenes de su mundo la capacidad de aprender y mejorar. ¿Unos cuantos Knuts? Preguntó Ari con su frente arrogándose bajo su cabello debido al término desconocido. ¿Creciste en el mundo no mágico no es verdad? Preguntó Naruto con un suspiro ya se lo había imaginado, pero en realidad se negaba a creer que el hijo de James Potter y Lily hubiera crecido en el mundo de esos animales. Lo hice señor. Le dijo Ari con un asentimiento de cabeza. No asientas un simple si es la respuesta adecuada heredero Potter. Le dijo Naruto con su voz calmada antes de sacar unas cuantas monedas de su bolsillo antes de explicarle rápidamente cómo funcionaba el dinero, realmente no tenía ni la más mínima idea de la taza de cambio de la moneda normía a la mágica, pero realmente no le importaba mucho, ahora cuando estuvo por explicarle a su joven primo la forma correcta de dirigirse a él, es decir como príncipe, notó como Ari se sintió levemente avergonzado. ¿Ocurre algo? Preguntó amablemente. Bueno, yo no tengo dinero. Fue la sencilla respuesta de Naruto haciendo que Naruto tomara una profunda respiración. ¿No te has preguntado por qué te llamó heredero Potter? Le pregunto a Naruto esta era la ocasión perfecta. Sentí vergüenza de preguntarle señor. Le dijo Ari a Naruto quien simplemente volvió a suspirar, este niño realmente había tenido una crianza deficiente por decirlo de una manera. La casa Potter es una casa noble parte de la corte real de Gran Bretaña un honor que solamente poseen otras 30 familias, una de la cual eres el heredero, es por ello que te llamo heredero Potter, ese es el protocolo adecuado, ¿lo entiendes? Le pregunto a Naruto con seriedad tal vez su madre tenía razón y debió traer a su hermana con él, Wendy tenía su edad y ciertamente era mucho más paciente que él. Lo entiendo señor. Le dijo a Ari quien aún no tenía del todo claro qué hacer. Esa es otra cosa heredero Potter, la correcta forma de referirse a mí es por mi título, Príncipe Uzumaki, o en su defecto únicamente joven príncipe, sé que no creciste en nuestro mundo, pero si deseas formar parte de él, hay protocolos que debes aprender, puede que los consideres tontos pero hay muchos incluidos yo que valoramos los modales correctos. Le dijo Naruto provocando que Ari pusiera una expresión conmocionada en su rostro, aparentemente ahora entendía por qué razón su ceja había estado temblando. Ahora en lo que respecta a tu falta de dinero, esto no es así, tu padre heredó la fortuna de tu abuelo Flameón Potter, y tu madre hizo crecer bastante la fortuna familiar cuando se casó con tu padre, al menos por lo que se me ha dicho, ese dinero actualmente está en gringos, pero por ahora pagaré por tus unicornos con mi dinero personal, si lo deseas puedes devolverme el dinero más tarde. Realmente no le importaba en lo más mínimo recibir el pago, pero algo le decía que Ari no iba a aceptar esto como un regalo. Los ojos de Ari simplemente se abrieron como platos al descubrir esto. Lo jares eh, joven príncipe. Gracias. Le dijo Ari haciendo que Naruto asintiera con la cabeza, ignorado el pequeño desliz, el mismo cometió muchos cuando estaba aprendiendo y no iba a criticar a Ari por ello, después de todo no era un idiota. No hay problema, ahora el gritar no es necesario heredero Potter, gritar es una muestra de falta de educación. Le dijo Naruto rotundamente, los magos debían aprender a controlar sus emociones, no significaba que no necesitaran mostrarlas simplemente para un lore, mostrar sus emociones en público era algo que se consideraba de mala educación, y el iba a asegurarse de que Ari el heredero de una de las mujeres que más respeto en su infancia temprana fuera un mago adecuado para la sociedad. Estas palabras hicieron que Ari asintiera instantáneamente quedándose en silencio y se sonrojo de vergüenza, ahora estaba muy agradecido de que estuvieran solos en la parte trasera de la tienda. Tal vez había sido demasiado duro con Ari ahora mismo sin embargo simplemente suspiró antes de volver con su trabajo y tomó los pequeños recipientes que estaban en el contenedor de madera y comenzó a llenarlos con los ingredientes necesarios, momentáneamente no le compraría otros tipos de ingredientes, al menos no hasta que tuviera un poco de competencia en el tema, luego de eso coloco todo en la caja más grande. Una cosa que debes saber sobre los ingredientes heredero Potter, es que bajo ninguna circunstancia estos deben mezclarse entre sí pues podrían verse afectados de diversas formas, por eso siempre asegúrese de que los recipientes estén cerrados siempre que termine de utilizarlos. Le informó Naruto mientras cerraba el estuche. Sí, sí, joven príncipe. Sí, este iba a ser un día muy largo. Bueno hermano me sorprende que estés tan tranquilo. Dijo Wendy con una sonrisa al ver que su hermano en realidad estaba completamente tranquilo ahora mismo, sin duda alguna estaba orgullosa de él ahora mismo. Ah miserable cabra de mente te arrancaré las pelotas y las meteré por tus orejas sin embargo en los pensamientos de Naruto él no estaba tan tranquilo como aparentaba estar por fuera. Sí tranquilo. Dijo Milín con una sonrisa nerviosa antes de ponerse de pie. Bueno cuñadita intenta averiguar si tienes algo interesante que nos ayude en la lectura en tu taller mientras que yo hago que mi lindo novio deje de pensar formas creativas de causar dolor a una cabra loca. Fin del capítulo.